¿Esperas a que el capitán encienda las luces de niebla? ¿Cómo me has encontrado? ¿Dónde podía estar un antiguo piloto de Tomcat? ¿Llevando turistas a Uruguay? Sí, tiempo al tiempo. Puede que esté ahí en alguna parte, Mac. ¿El comandante Douglas o tu padre? ¿El comandante Douglas? ¿Crees que estoy obsesionado con mi padre desde que encontré aquella lista, verdad? No, ya lo estabas antes de encontrarla. Aunque saber que los norvietnamitas le enviaron con los rusos solo lo ha intensificado. Espero que seas consciente de que encontrar al comandante Douglas no te va a acercar a tu padre. Solo lo conseguiría encontrando a mi padre. En fin, no estás solo. De un modo u otro todos estamos buscando algo. ¿Ah, sí? ¿Tú qué estás buscando? Lo que desea una mujer. Una buena carrera, un buen hombre y zapatos cómodos. Montones de zapatos. ¿Es ahí donde entra Dalton Lowney? ¿Bromeas? Sus zapatos son muy grandes. ¿Has visto qué zapatos más grandes tiene? Espero que no cometas ninguna estupidez, Mac. ¿Por qué, Harm? ¿Tienes miedo de perderme? ¿Por qué? Es que... odio tener que cambiar de compañero, ¿sabes? Por un segundo he pensado que íbamos a tener un momento romántico. Cuando me comunicaron que mi ayudante iba a ser un mayor de la Marina, me imaginé a un tipo lleno de tatuajes retándome a echar un pulso a la horda del almuerzo. Bueno, yo llevo un tatuaje y soy buena echando pulsos y aunque no me gusta mucho ese término, soy una buena cervecera. Oye, 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 oye. Un momento, ¿llevas un tatuaje? ¿Por qué nunca lo he visto? ¿Se puede saber dónde llevas ese tatuaje? Me temo que esa información es restringida. ¿Ah, sí? ¿Con qué un tatuaje, eh?